Nosotros seguimos aquí en Buena Noche y llega la parte musical en esta noche del jueves con un niño, señores, que es un niño que canta precioso. Pongan atención a este niño que de verdad en República Dominicana no hay, no todo el mundo tiene ese talento que tiene él, se lo he puesto. En Buena Noche con Nelson Javier, aquí está Robert Guzmán, La Voz. Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida De lo bueno Soy tan pobre Soy tan pobre Que otra cosa pudo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida De mi vida De mi vida De lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa pudo dar Pasarán más de mil años Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Cantarán más de mil años Cantarán más de mil años Continuamos Y estamos en este momento Con un ambiente de fiesta especial Porque estamos con un pequeño Que es más allá de lo gigante Romper todo lo tradicional Robert Guzmán La voz Un aplauso en el estudio Se lo merece Robert Mi niño Así es Así Claro Yo me pongo muy contento Cada vez que él viene Él no solamente canta Sino que llena El escenario Con una luz muy especial Robert bienvenido ¿Cómo tú estás? Muy bien Gracias a Dios Robert tiene 11 añitos Pero a la hora de tú tomar La sabia decisión De entablar una conversación Con él Tú sientes que estás hablando Con una persona adulta Y bueno Dije hace poquito Que inicié Con ambiente de fiesta Porque es justamente Uno de los temas Que indiscutiblemente La gente la ha acogido Con mucho cariño Y mucho respeto Háblame un poquito De ambiente de fiesta Bueno Ambiente de fiesta Es una canción Marca país Que resalta Lo más lindo y bello De nuestra tierra Y nuestra gente Es escrita por Enrique Félix Por nuestro gran amigo Y le quiero también Agradecer a él Por regalármela La canción Muchas gracias Señores Atención Productores De la República Dominicana Aquí un gran talento Ojo aquí Y para mí es muy importante Aprovechar este tipo De plataforma Porque me gusta vender Lo que realmente es bueno Él es de aquí De la ciudad corazón Pero es un talento exportable Pequeño Pero muy talentoso Robert sigue trabajando duro Tú estás bien En lo tuyo Gracias Me informa por ahí Y yo te doy seguimiento En las redes sociales Y tú picas mucho Como Tú eres como un Jean Carlitos Que se mantiene siempre Trabajando De manera constante Y te veo siempre ahí En todas las actividades ¿Dónde está El gustico de Robert? El gustico de Robert ¿Por qué la gente Te busca tanto? ¿Por qué a ti? No sé Yo te voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes talento? ¿Por qué tú estás Claro de lo tuyo? Robert Flanes futuros Cuéntame de lo que viene Trabajando con tu papá Que siempre es un fajador Está detrás de cámara Dirigiendo A esto A esto Me gusta mucho eso Porque siempre es un gran acompañante ¿Qué es lo nuevo Que viene trabajando Con tu padre? Bueno Viene ahora una nueva canción Es de la familia Le queremos hacer un arreglo nuevo Y No puedo decir más Una pregunta ¿Tu papá te da la mucha oreja? ¿Tú tienes que hacer esto? ¿No hagas esto? No tanto ¿Te trata bien? Sí Es bien Es suave El papá señores Siempre está detrás de cámaras Y de verdad que siempre es bueno Que un niño Porque tiene 11 años Como dije hace poquito Tener la ayuda de un adulto Detrás de cámaras Serviéndole de guía Y de impulso Para seguir detrás Sus sueños Hace poquito A través de aquí mismo Del programa Estuvimos hablando ¿Con quién te gustaría Hacer una colaboración? Y me lo dijiste en aquel entonces Ahora mismo Te ves quizás Interpretando Otro tipo de canción De otro género Porque te hemos visto Siempre en balada ¿Te imaginas? No sé Cantando un Reggaetón Un dembow Algo así No sé No sé Señores En pantalla Vamos a colocar Los números telefónicos Y las redes sociales Tienen mucho talento Para que lo busquen Y lo contraten Porque él tiene Un gran equipo detrás Y lo más importante Está apto para cantar Y encantar En cualquier escenario Robert Algo para cerrar Que le quieras decir A la gente que te apoya En las redes sociales Y a la familia Que siempre está activa contigo Sí Que muchas gracias Por apoyarme Por estar siempre a mi lado Y que seguimos para adelante Producción A mí no me ponga con Robert Porque yo me siento intimidado Porque él tiene una elegancia Un garbo Él viene siendo como Sobrino segundo de Die Herrera Porque tiene como ese flow Robert Vamos a cantar ahora ¿Cierto? Ambiente de fiesta Con Ambiente de fiesta Llegamos a la parte final Nos reencontramos En la próxima Y recuerden Gracias Por la sintonía Síganos en las redes sociales Para mantener un contacto Más directo Con nosotros En Buenas Noches Cerramos Con Robert Guzmán La Voz Una nación de oportunidades Rica por sus hijos La historia Como sus tres mares Como su cultura Su diversidad Que vivió orgullosa De su identidad Gracias al esfuerzo De su buena gente Somos en la vida Brillando en el centro Y haremos posible un sueño de libertad, progreso y unión, sueño de esperanza y paz y de integración. Somos la nación que mira el futuro, que siembra y abona un porvenir seguro, que sabe que tiene en su juventud promesas de vida, tesoros de luz. Coco de agua fresca para el visitante, corazón abierto, música vibrante, merengue, bachata, la mejor canción, estamos en el mismo trayecto del sol. Somos cuira y jacordeón, tambores del Caribe, música de un sueño que haremos posible, un sueño de libertad, progreso y unión, sueño de esperanza y paz y de integración. En Santo Domingo, en Dominicana, todos somos primos, familia cercana, Somos una isla de puertas abiertas, aquí se respira ambiente de fiesta. ¡Gracias!